Música Uno cree los paradigmas que ve y es natural que la gente haya visto en Colombia mucha minería informal y por lo tanto la extrapola es como por ejemplo comparar la agricultura tradicional con la agricultura de cocaína o marihuana son dos sectores ilegales o es comparar el confeccionista formal con el confeccionista que es contrabandista entonces hay que separar muy bien la economía formal de la economía informal y subyacentemente la criminal Digamos que el problema de la minería es que a mí por lo menos y a muchos de mis colegas nos surgió de Guarapazo en el siglo XXI porque nosotros éramos formados solos para ser científicos o trabajar en una mina pero difícilmente éramos educados para darle valor agregado a la minería para que eso generara desarrollo para que llegara investigación X cosas entonces nosotros en la facultad de minas imagínate más de 130 años nosotros no sabíamos de minería nosotros no sabíamos pedir un título no sabíamos que hacían con las cosas y solo como en el 2001-2002 nos empezamos a ver que eso tenía una importancia pero fue tarde ¿no? porque los que llegaron por los títulos de minero fueron los extranjeros y a nosotros nos tocó llegar también ahí al Guarapazo con toda la gente y digamos que hay una deuda técnica académica con la gente del siglo XX y con la del XXI entonces fue un choque de todo el mundo no solo a las comunidades sino a la universidad también la minería en Colombia no es solamente minería informal que ha dado un mal ejemplo a las comunidades y las ha prevenido frente a esta actividad sino que hay procesos mineros de multinacionales y de empresas nacionales que han causado graves problemas ambientales y sociales y por tanto las comunidades tienen la prevención de lo que estas empresas realizan y por tanto tienen una prevención por un lado y por el otro la conciencia ambiental en el mundo está en crecimiento y la gran preocupación de la humanidad es la protección de los recursos naturales no renovables que se ven afectados por las actividades mineras formales, informales, legales, ilegales la invitación del programa es minería o destrucción creo que no es un dilema adecuado porque yo no creo que la minería sea destrucción la minería es una actividad pero lo que pasa es que hay que saber dónde se hace y cómo se hace entonces por eso nosotros decimos minería sí, pero no así y tampoco aquí Hola, bienvenidos aquí comenzamos en un minuto un programa en el cual queremos tratar temas trascendentales para nuestras sociedades temas importantes temas que tienen diferentes miradas hoy, como ya lo han podido apreciar hablaremos sobre la minería la minería que tiene muchas caras que tiene muchos aspectos para analizar y justamente para hacerlo de la mejor manera hemos invitado a importantes expertos con los cuales nos vamos a enriquecer y tendremos puntos fundamentales para trazarnos nuestra propia opinión hoy nos acompañan el doctor Juan Camilo Quintero gerente de asuntos corporativos de Anglo Gold Asanti nos acompaña Juan Martín Vázquez quien es el alcalde del municipio de Támesis igualmente Osvaldo Ordóñez geólogo profesor de la Universidad Nacional e igualmente José Fernando Jaramillo quien es coordinador de la mesa ambiental de Jericó así que con ellos en puntos precisos justamente de un minuto como bien lo dice el programa vamos a intentar la construcción de una serie de elementos de juicio fundamentales en temas tan importantes como la minería Desde hace casi 20 años con la promulgación de la ley 685 en el 2001 el gobierno colombiano incentiva la inversión para la explotación minera en el país para el primer trimestre del 2019 el Ministerio de Minas y Energía estimó que la actividad aportaba el 5,4% al Producto Interno Bruto con un aumento variable desde el 2017 La Agencia Nacional de Minería asegura que hay 9.602 títulos mineros legales en el país los cuales abarcan 312 tipos de mineral siendo los más explotados los materiales para la construcción en un 57% el carbón en un 17% y los metales preciosos en un 11% Aunque el sector minero legal ha crecido en los últimos años desde el 2018 la industria enfrenta retos dada una legislación más estricta sobre medidas medioambientales la adopción de estándares internacionales para la extracción y una creciente oposición social en los municipios que observan en la minería un deterioro ecológico la llegada de la minería ilegal la desaparición de otras actividades económicas y la presencia de actores armados Además muchos pobladores no observan beneficios económicos para sus comunidades por cuenta de la minería legal según cálculos del DANE el índice de necesidades básicas insatisfechas en los municipios mineros es del 30,22% muy lejano al promedio nacional que equivale al 14,13% En 2018 la Corte Constitucional tumbó la ley que permitía a las comunidades prohibir los proyectos mineros a través de consultas populares pese a estas prohibiciones dadas por la Corte en 2019 43 municipios prohibieron la minería mediante acuerdo municipal y diversos movimientos sociales buscan socializar entre las comunidades los riesgos y afectaciones al territorio Estamos en esta aula de pensamiento realmente un lujo poder compartir aquí justamente la posibilidad de tratar un tema a fondo un tema desde todos los puntos de vista desde todos los ámbitos y generar conocimiento en nuestros televidentes la minería ha tenido una importante incidencia en la economía colombiana y ha tenido en Antioquia parte fundamental de su construcción casi que podríamos hablar de una tradición minera en nuestro departamento y es ya lo escuchábamos una actividad que genera pros y que genera contras porque de un lado se habla de una fuente de riqueza de otro lado se habla de fuentes de contaminación pero no todo es blanco y negro también hay grises que vamos a ir generando a través de esta interesante charla realmente son dos caras de un mismo tema el tema de la minería y bien lo decía el alcalde de Támesis si había planteado la idea de si la minería es progreso o es destrucción vamos justamente a analizarlo a través del programa bueno yo quisiera iniciar con lo que me parece muy importante el punto del alcalde el tema del calentamiento global la tesis hoy a nivel mundial es que cada vez quedan menos depósitos de minerales que se necesitan para la transición energética cada vez son más escasos y más pequeños hay un geólogo acá que lo puede ratificar la pregunta que yo me haría es si nosotros queremos contribuir al calentamiento global y podemos hacerlo porque no contribuirlo de esta manera siendo una minería que sea amigable con la naturaleza y que tenga una tesis de lo que se llama desarrollo regenerativo yo creo que Colombia con el potencial geológico que tiene tiene que pensar la oportunidad de cómo cada vez hacer mejor minería pero sin la minería difícilmente la humanidad podría vivir es tan así profesor pues digamos que hay de todo primero que todo yo no creo que el calentamiento global sea el causante de nuestras cosas básicamente el causante de los desastres que hoy se vive es de planear más los territorios usted ve la loma del indio usted ve el río cauca usted ve problemas como Jericó exactamente construido en un lugar donde no iba a haberse construido entonces le culpamos a las lluvias que siempre han estado y que hoy son mucho menores que hace años o sea los geólogos sabemos que las cosas que pasaron antes los desastres son mucho peores inimaginables para nosotros entonces antiguamente las cosas fueron mucho peores el mar negro se creó por el deshielo no existía el mar negro como tal entonces el calentamiento global si queremos geológicamente empezó hace 10 mil años hoy eso se ve muy amplificado es porque ocupamos mal los lugares como seres humanos y entonces le estamos culpando a unas cosas un problema de ocupación de espacio yo pienso que que no es tan cierta la apreciación porque es innegable que en los últimos 200 años con la era industrial hemos emitido muchísimos gases de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero son llamados así precisamente porque están creando en el planeta unas coberturas que están refractando de manera distinta la iluminosidad el sol el retener temperaturas nos están subiendo el clima y eso está generando problemas que hacen que hayan unas lluvias mucho más fuertes y van a haber veranos mucho más largos entonces creo que si hay una incidencia directa en el en el cambio climático actual una digamos así una una incidencia antropométrica es decir los seres humanos estamos cambiando esas métricas del clima bueno pero si volvemos y nos enfocamos al tema eminentemente de la minería como tal quiere decir de alguna forma doctor Juan Camilo que hay una satanización de la minería yo creo que el mundo ha entendido que la minería es la base de todo el desarrollo de la humanidad al final nosotros no pudiéramos estar en este estudio sin la minería casi que no tendríamos los elementos que estamos llevando sobre el cuerpo sin la minería el problema no es si hacer o no minería es cómo se hace la minería yo no puedo comparar industrias inclusive por ejemplo como la industria de los textiles de hace 100 años con ver las plantas de tratamiento que hoy tiene fabricato ver el agua totalmente consumible para un ser humano transparente y hace años cuando veíamos el río totalmente que estaba de color pues eran en su momento temas que no nos impactaban entonces las sociedades van evolucionando la minería que nosotros estamos proponiendo es una minería de clase mundial de tecnología de economía circular y que busca regenerar inclusive espacios que ha copado el hombre con anterioridad yo diría lo siguiente respecto a la minería es cierto y todos coincidimos en dos cosas una que el cambio climático es una preocupación fundamental y que hay que buscar los mecanismos para mitigar ese cambio y dos que la minería es necesaria en lo que discutimos es si la minería se debe hacer en cualquier lugar y así se pretenda hacer en las mejores condiciones de extracción de los minerales hay lugares en los que no se puede hacer en caso de Jericó sabemos por indicaciones de Cora Antioquia que la apertura de túneles y de cavernas bajo una montaña que abastece de agua los acueductos de varios municipios pues causaría unas graves afectaciones a la biodiversidad a la fauna y a la flora que está radicada en esa montaña a los cultivos que hay y a las poblaciones que están allí asentadas desafortunadamente uno escucha el discurso de que minería sí pero no así ni aquí desafortunadamente para los que odian o no les gusta la minería la minería no está donde ellos quieren está donde la geología la puso o sea es una cosa que se sale de nuestras manos eso puede hacer que diólogos creen en Dios pero nosotros los geólogos sabemos que hay unos lugares exclusivos donde hay un depósito mineral y pueda que hay lugares donde ellos a veces cuando uno llega al final parece que ningún lugar es apto para la minería porque no les gusta ni en el desierto ni en la sabana ni en el bosque seco tropical en ninguna parte parece entonces cuando usted dice que aquí no es dígame dónde póngame un depósito mineral como un pórfido en qué lugar de Colombia lo quiere y resulta que ahí ya no aparece el coso porque es que los depósitos no están donde la gente lo quiere sino donde la geología lo puso ya lo que uno tiene que hacer es ingeniería para ver si se puede hacer y todo se puede hacer hay minas en el polo en el círculo polar ártico a 4.000 4.500 metros de altura al lado del océano dentro del océano hay minería se está buscando minería en la luna en cualquier lugar es posible hacer minería frente al planteamiento de Fernando Jaramillo yo creo que estas discusiones tienen que ser discusiones fácticas no perceptuales y voy a poner un ejemplo para Fernando el túnel de Celsia que está paralelo al depósito de nosotros está probablemente a dos o tres kilómetros está en la misma en la misma roca toa que Osvaldo el profesor Osvaldo puede explicar un poco ese tema las filtraciones de ese túnel probablemente pueden ser un litro dos litros o hasta menores los datos que tenemos nosotros de 120 kilómetros de perforación para entender el comportamiento de la roca nos dice que las filtraciones serán menos en los túneles menos de un litro por kilómetro entonces yo creo que las discusiones para poder dar una discusión importante hacia adelante en el país que el país tenga más ingresos para reivindicar las clases que más lo necesitan que tengan más posibilidades de empleo les voy a dar un dato ¿cuál es la tasa de informalidad alcalde en Támesis? la tasa de informalidad en Támesis puede ser un 50% la tasa de informalidad en casi todos los municipios del Cartama está rondando el 80% entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ¿no será que la gente puede tener una oportunidad de proyectos más formales de tener una economía mucho más formal haciéndolo bien con toda la tecnología y cumpliendo todo el estándar estatal pero yo creo que no es un tema de percepción es un tema de datos fácticos y discusión científica ¿así lo perciben los municipios? ¿alcalde? lo que pasa es que precisamente a mí me gusta que nos metamos en las realidades porque es que la realidad es que la minería no ha cambiado el desarrollo de los territorios mineros de Colombia y le puedo mostrar todas las cifras de cómo los municipios del suroeste especialmente Jericu y Támesis que hoy tienen índices de pobreza más o menos el 27-28% es la mitad de lo que ocurre en los municipios mineros del país entonces una cosa es uno creer lo que le muestran con cifras y con datos fácticos pues yo le digo la realidad es esa la realidad es que los municipios mineros hoy en Colombia son los municipios que tienen las mayores problemáticas de orden público en Colombia las mayores problemáticas de salubridad de educación los índices de necesidades básicas insatisfechas aproximadamente son el doble de los municipios cafeteros como lo es el suroeste antioqueño entonces nosotros tenemos realidades muy distintas entonces una cosa es el espejo que le muestran el deseo que le muestran a uno con un proyecto minero y otra cosa es lo que realmente ocurre yo complementaría lo que dice el señor alcalde con lo siguiente los empleos directos que la misma empresa anglobola chante dice va a generar con el proyecto quebradona a partir de la fase de explotación no de construcción son aproximadamente 500 empleos directos de los cuales unos 300 serían de jericuanos serían de personas de la región en este momento la industria agroindustrial en el municipio de Jericó está generando mucho más empleos que estos entonces la formalización del empleo no solamente viene por una actividad que es perjudicial ambientalmente sino que viene de unos desarrollos mucho más amigables con el medio ambiente donde las personas de un municipio como Jericó conservan sus tradiciones sus vocaciones y además conserva una sana convivencia no como en el caso de la minería que ha dividido por ejemplo a la población nosotros podríamos mirar las cosas desde muchos lados inclusive atacando lo que ya existe si el café lo vamos a mirar es una industria totalmente destructiva que primero no sirve para nada el café no lo necesitamos tumbó todo el bosque que había toda la selva y nos instaló una cosa que no es natural de nosotros el café no es natural de Colombia hoy tenemos el suroeste instalado con aguacate acabando con todo y el empleo que genera sí pero es totalmente informal casi todos los que trabajan en el café los tenemos en el CISBEN tenemos que pagarles con los impuestos del resto atenderles salud educación todo una empresa minera genera empleo y cotizan entonces si nosotros nos metemos en esos cosas hay que la cosa se pone maluca y les cuento peores hay minas en el mundo donde ni gente trabaja ya todo se hace automatizado entonces si vamos a contar eso pues ese no es el camino porque entonces el café no es la solución del aguacate lo que tenemos que pensar aquí es en el desarrollo en el valor agregado que le podemos dar al cobre al oro cierto a los agregados como lo hace el cemento nosotros acabamos caliza y producimos cemento y lo mandamos para Centroamérica y no es así alcalde Juan Guillermo no el profesor Orvaldo entonces terminándonos la razón cuando nosotros hablamos del empleo pues él dice que todo es automatizado entonces la promesa de empleo para el suroeste no es real cuando hablamos de una industria por ejemplo como la industria del café que este año va a entregar a la región un billón 500 mil millones de pesos a 70 mil familias cafeteras es una industria que genera mucho más riqueza para nosotros que la que puede generar la minería y también quiero hacer una corrección sobre la apreciación del profesor Osvaldo con todo el respeto los cafeteros reemplazamos al Estado en la región cafetera de Antioquia y del eje cafetero las escuelas las construimos nosotros los acueductos los construimos nosotros centros de salud las construimos nosotros entonces el café la troncal del café la construyó el fondo nacional del café o sea que el café si genera realmente una riqueza para la región regresaremos en unos minutos aquí a esta bellísima aula de pensamiento para seguir escuchando puntos de vista y planteamientos muy interesantes sobre la actividad minera ya regresamos continúamos en un minuto hoy sobre el tema de la minería con un panel de expertos justamente para escuchar diversos planteamientos diversos puntos de vista sobre una actividad fundamental trascendental para Colombia y para el mundo yo quería decir frente a la frente a la tesis de si este sector o otro yo creo que Colombia es un país que tiene que tener una canasta diversificada y el tema no es tener condiciones monopólicas en algunos sectores sino tener una mayor diversidad que nos permita hacer que haya más bienestar en el país y más crecimiento ejemplo qué le pasaría digamos a una región después de que vivimos el COVID que dependa solo y únicamente del turismo entonces ese es un primer planteamiento un segundo planteamiento a Fernando Fernando en las cifras en las cifras claramente nosotros estamos diciendo nosotros no vamos a tener 500 empleos nosotros estamos haciendo un planteamiento en construcción entre empleos directos e indirectos que podemos llegar más o menos un poco más entre 2.000 y 3.000 empleos con los cálculos que tenemos estamos afinando las factibilidades y en operación inclusive en este momento estamos 700 empleos directos ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en la otra oportunidad nos va a explicar doctor Juan Camilo Alcalde aquí hay un tema muy importante que es el tema de la autonomía municipal ¿cómo está ese tema? porque da la sensación de que la legislación tiene vacíos no hay consenso sobre lo mismo Juan Camilo Colombia Colombia es una república unitaria con descentralización pero nos quedamos en la primera nos quedamos en la constitución del 86 y sobre eso es muy importante que entiendan en el país que los alcaldes tenemos que velar por los intereses de los propios de los habitantes de la región el doctor Juan Camilo nos da una cifra de 2.500 a 3.000 empleos directos en la mina en la etapa de construcción está en el estudio de impacto ambiental pero genera también sospecha que digan para que fueran declarado una PINE que iban a generar 9.000 empleos pero solamente el hecho de tener la posibilidad de desarrollar una mina ahí en el suroeste con fama que es una caja de compensación iba a ser un parque agroturístico en el cual iba a generar 1.500 empleos directos y suspendió el proyecto porque no es armónico con la mina entonces nosotros tenemos que revisar es que la riqueza sea una riqueza que se reparte y sea democrática en la región porque esta es una industria extractiva que se lleva la riqueza yo quisiera complementar algo con lo que dice el señor alcalde de Támasis Juan Martín con relación a la autonomía municipal la corte constitucional le ha ordenado al Congreso de la República la expedición de una ley que reglamente los principios de concurrencia y coordinación entre la nación y el ente territorial para resolver los temas mineros sin embargo esto no lo ha hecho ni el Congreso y algunas autoridades ambientales y mineras imponen a los municipios en los procesos mineros por ejemplo en este momento en Jericó se está debatiendo no en Jericó sino en Bogotá entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la empresa que representa el señor Juan Camilo una discusión sobre el estudio de impacto ambiental que daría la posibilidad de que haya o no haya ese proceso minero en Jericó pero no ha habido concurrencia ni coordinación dos anotaciones primero con fama no hizo el parque no porque estaba la mina sino porque estaba en una área que no se podía hacer ambientalmente es el bosque seco tropical así que no confundamos y segundo la autonomía eso es como cuando uno tiene hijos que el hijo quiere ser autónomo pero uno tiene que pagar el arriendo la comida y para la fiesta Támese es uno de los municipios que más plática le encanta las regalías es de los líderes en regalías mucho más que Amagá que es minero se hace las cuentas en el sistema general de regalías a ellos les encanta plata para coeductos hospitales todo pero no les gusta la minería entonces es una cuestión que uno dice vení si yo no quiero una industria no participo del sistema general de regalías y hagan autónomos cobren sus impuestos hagan su república para nosotros una república que esa riqueza de ese depósito del otro es para todos eso no es para un municipio o para una empresa la empresa tiene sus inversiones pero la riqueza que eso genere son para todo el país entonces aquí la cosa es de todos o el individuo entonces esas son las dos anotaciones al respecto anoto nos parece muy bien el tema de concurrencia y coordinación de hecho nosotros hemos venido desde hace 15 años en el territorio haciendo reuniones con las comunidades de manera extensiva y eso nos permite hoy tener una aprobación de alrededor del 70% de los jericuanos pero también tenemos que reconocer que estamos en un estado de derecho que las cosas no son porque a mí me parecen sino porque hay una legislación sobre la cual llegan las compañías y hacen inversiones muy cuantiosas de acuerdo a la legislación que tiene ese estado Anglogol lleva 15 años en Colombia creyó en la propuesta del presidente de seguridad democrática e inversionista arriesgó invirtiendo sus recursos estamos invertidos hemos invertido ya alrededor de un billón de dólares en Colombia hemos sacado cero pesos y al momento que estamos tratando de llegar pues hay gente que dice es que yo no considero que va a ser acá entonces ¿por qué no se abrió la discusión? ¿cómo se puede realmente palpar ese dinero de la minería en el desarrollo efectivamente de un municipio? ¿si se ve o es que no se ve? Juan Guillermo si se ve pero no en la cantidad que creemos que se puede ver claro que nosotros recibimos unas regalías indirectas el municipio de Támesis puede recibir mil quinientos mil mil quinientos millones de pesos anuales de regalías pero es que eso no subsana nada yo prefiero si me dijeran renuncia a la regalía si no se hace minería renuncia inmediatamente porque nosotros sabemos que con empleos y con industria sobre todo la agroindustria nosotros cambiamos la ecuación económica del municipio porque hacemos economía circular en la región no simplemente que la economía y la riqueza se va entonces es mucho más económico y mucho más rentable para el Estado que entonces dejen que los hijos crezcan y que nosotros determinemos el asunto podemos generar mire solamente Cartama en dos años va a generar quinientos empleos directos en una planta que va a quedar en Támesis para exportar aguacate entonces eso va a generar mucho más riqueza que tener simplemente mil milloncitos de pesos al año yo quisiera decir con relación a el hecho de que se haya comunicado a las comunidades en Jericó la información sobre los proyectos mineros no significa que esa información sea lo suficientemente clara para las comunidades no significa que se haya extendido a toda la población el conocimiento más o menos exacto de lo que se va a hacer sino que se ha trabajado con base en publicidad mucha de ella engañosa nosotros como veeduría ciudadana de la que hago parte también hemos interpuesto denuncias formales ante la sociedad ante la superintendencia industria y comercio por estos fenómenos entonces yo creo que el conocimiento que requieren las comunidades es mucho más informado es mucho más generalizado y por ejemplo la empresa jamás ha querido hacer reuniones amplias con las comunidades simplemente con sectores precisos y concretos hay cosas que yo quiero rescatar ya que lo toca doctor Jaramillo es lo que decía Juan Camilo nosotros debemos sentarnos como país y empezar a ver qué es lo que realmente un proyecto representa en lo técnico pero cuando usted empieza a escuchar que es que va a acabar con el bosque va a acabar con las aguas y resulta que técnicamente no está aprobado entonces una cosa muy maluca que pasa en el país eso pasa en el fracking pasó con hidurituango todos los expertos hablando ya está el proyecto hoy hacemos fuerza de que no pasen otras cosas pero todo lo que decían no pasó el túnel de oriente un señor que también está hablando en Jericó dice que la quebrada de Santa Elena se iba a secar y estuvo parado dos años largo eso costó 110 millones de dólares y ahí está el túnel y funcionando y no secó la quebrada de Santa Elena entonces cuando tenemos esas cosas sin ciencia y sin técnica eso no ayuda entonces aquí el llamado es ojalá pudiéramos creerle a alguien pero es tanta la desinformación y como la animadversión por la minería que se corre la cosa de que a nadie hay que creerle no le dan ni a Corantioquia ni a las universidades a nadie y eso es una cosa muy maluca que pasa en el país yo quiero en un minuto justamente como es la estructura del programa doctor Juan Camilo que nos cuente un poquito de esa nueva minería porque digamos que estamos hablando del tema y no específicamente de un proyecto y decimos que es que la minería ha evolucionado y que la minería hoy es otra y que hay minería bien hecha ¿cómo es esa minería bien hecha? o sea si uno empieza a revisar el mundo hay una minería cada vez mejor hecha es como decirle a Canadá a Chile a Estados Unidos que no hagan más minería eso sería digamos hoy día un impensable para el desarrollo de la humanidad revisemos las cifras de cuánto se necesita de acero para poder reducir la pobreza en el planeta es que yo creo que la discusión tiene que ser completamente holística la mirada no puede ser sobre un proyecto puntual la mirada tiene que ser sobre el desarrollo de la humanidad y ahí es donde está la discusión precisa segundo el papel de Colombia en la nueva minería puede ser fundamental nosotros estamos planteando una minería primero de triple impacto nos convertimos en la primera empresa de interés colectivo de Colombia segundo estamos planteando temas de regeneración en bosque seco temas de regeneración con otras actividades productivas para potenciar la economía y en tema de mejoramiento institucional ¿y qué opina la gente? ¿la comunidad en general alcalde? la opinión en el municipio de Támesis yo creo que es prácticamente 100% de no creer en el tema de la minería porque vemos las realidades de la minería en el país y entonces el asunto no es por eso les digo también es la apuesta que tiene que hacer Colombia será que seguimos haciéndoles apuestas a los commodities a una economía más del siglo XX que del siglo XXI o buscamos unas alternativas que sean realmente sostenibles y sustentables porque cuando uno dice que hay un cierre de mina quiere decir que una mina no es sostenible no es sustentable porque se acaba se agota o sea esa es una de las razones y afecta todo el entorno o sea afecta indiscutiblemente el entorno entonces uno tiene que mirar cuál es la mejor alternativa yo creo que aquí podemos hacer tránsito a economías más activas economías que sean más democráticas que no afecten tanto la relación con el medio ambiente que generen mayores ingresos para la generalidad de la población yo quisiera agregar algo perdón quisiera agregar algo con respecto a los valores agregados de los procesos productivos de los procesos económicos el proyecto que se tiene de extracción de metales por parte de la empresa minera quebradona que es oro plata cobre molibdeno y bueno una cantidad de metales pesados que saldrán y quedarán depositados en una montaña de desechos mineros no se está generando un valor agregado valor agregado significaría que se procesara el cobre significaría que se procesara en forma de lingotes el oro y se quedara depositado en Colombia una buena parte de ellas entonces ese valor agregado lo tiene Colombia en su industria por ejemplo alimenticia lo que nosotros debemos también cuestionarnos es el modelo económico en el que se basa este país para tener un auténtico progreso un verdadero desarrollo la minería está descontruyendo a la producción de artilugios innecesarios producidos por los chiles quería replicar algo doctor pero iba a replicar al alcalde pues lo iba a replicar a Fernando por una razón y es primero Fernando ¿cuál es el porcentaje de metales pesados? ¿cuál es el porcentaje? el porcentaje de metales pesados estás diciendo que hay una montaña llena de metales pesados dame por favor la cifra del porcentaje pues hombre no le voy a dar la cifra de la cantidad de arsénico de cadmio de litio y demás dame la cifra para poder ser preciso porque es que es un poco irresponsable uno decir que hay una montaña llena de metales pesados cuando en el EIA explícitamente dice que estamos por debajo cumpliendo la norma nacional y la norma global sobre metales pesados de hecho hoy tenemos un proyecto de economía circular con esa montaña que usted llama despectivamente metales pesados entonces yo creo que esta conversación la arrancamos respetuosamente y el respeto hace parte de la verdad entonces por eso invito que en este diálogo digamos las cosas si hay una crítica que la digamos con una cifra exacta porque de lo contrario creo que sería desinformar a la opinión pública en eso la geología tiene mucho que decir si no todo lo que va a quedar en la montaña pues de desechos es totalmente por debajo de los niveles pues digamos permitibles para términos de salud son cosas muy bajas es como echarle una gota de café a una bolsa de leche o sea eso no va a ser absolutamente nada ni va a cambiar pero hay una cosa muy importante que me encantó este programa el doctor Fernando Jaramillo acaba de decir la cosa mágica si le damos valor agregado estaría de acuerdo mire si ese cobre y el oro de Colombia lo ponemos a sacar celulares al hambrón hacemos un banco de una reserva federal estaría de acuerdo entonces si vio que si podemos estar de acuerdo entonces si eso es el desarrollo si le ponemos valor agregado hacemos tecnología eso lo tenemos nosotros como universidad nacional planteado y el plan de desarrollo de Antioquia lo tiene que es un eje minero industrial desde Marmato hasta Urabá aprovechando todas las minas entonces si ve que es posible con el cobre el oro hacer riqueza y desarrollo como lo hizo Singapur como lo hizo Corea Japón todos esos países mandamos todo y nos lo mandan en celulares y televisores hagamos eso podría podría contestar muy brevemente algo al profesor Osvaldo y es pero el proyecto de Quebradona no va a procesar nada de cobre ni de oro ni de plata y si va a dejar una cantidad de desechos de 120 millones de toneladas a 2 kilómetros y medio del río Cauca mire yo creo que que hay que también hacer claridad sobre un asunto profesor Osvaldo o sea en el suroeste no somos una mano de montañeros que estamos felices porque vamos a salir de la pobreza ni una mano de finqueros que les van a afectar el paisaje que es lo que se dice en los grandes círculos en Bogotá yo también conozco los círculos en Bogotá y aquí también hay técnicos técnicos que nos están acompañando a nosotros los únicos que saben de minería en Colombia no es la Universidad Nacional de Colombia lo digo con todo el respeto entonces hay técnicos que han hecho estudios y por ejemplo de la montaña o de esa montaña de escombros mineros que se va a quedar allá a dos kilómetros de Puente Iglesias van a quedar aproximadamente entre 800 mil y un millón de onzas de oro lo dice el estudio de impacto ambiental lo dicen los técnicos que nos lo están entregando a nosotros quien va a controlar la minería secundaria que va a generar eso qué va a pasar con esa montaña si se revienta qué va a pasar con el Cauca qué va a pasar con todas las poblaciones con las autopistas con Hidroituango qué va a pasar con este país si creamos un segundo armero pues hombre yo creo que hablar digamos en esos términos es un poco es un poco terrorista primero vamos a entrar en lo técnico es una presa no es una presa sino que es una montaña húmeda primero con un 15% de humedad segundo se hicieron análisis de simulaciones de mil años con lo que llama con pruebas estáticas y pseudoestáticas lo que hicimos fue simular un terremoto que no ha ocurrido en esa zona históricamente en mil años para ver cuánto se movía el Teiling y nunca llegará al Cauca lo máximo que se mueve son 200 metros dentro del previo de nosotros y tercero vuelvo insisto con lo de la famosa montaña tenemos dos grandes arquitectos Nicolás Hermelín y Juan Manuel Peláez que hoy están proponiendo un parque biodinámico y una re-vegetalización hermosa que ojalá el alcalde y Fernando Jaramillo a los cuales les hemos pedido cita para explicar el proyecto lo pudieran entender y podérselo explicar porque es que alcalde uno construye visiones de desarrollo como mandatario con las dos versiones y cuando hablando de datos y el alcalde cuando menciona que 100% de la gente de Tami está en contra de la minería es mentira nada de 100% en la vida así como tampoco el 100% está a favor de la minería en Jericó eso no existe en la naturaleza ni en la vida no hay 100% ni hay 0% en minería los en contra puede llegar a 95 y puede hacer que los otros 5 usted no los conoce y en Jericó hay 70, 80 puede que sean 65 y no sé qué así que 100% es una mentira y lo que menciona el doctor es muy claro o sea ese depósito o esa montaña se va a hacer por técnicos o no la van a hacer pues a cualquier persona como el que hizo el depósito por ahí en la autopista de Medellín Bogotá que mató 80 personas eso va a ser con técnicos y con factores de seguridad con certeza por encima de 1 con 1 1 con 2 diseñados pasismos de 9 con 5 9 con 8 que nunca han pasado en Colombia cierto o sea el día que esa montaña se caiga por un sismo de 9 con 8 lo que menos va a preocupar es eso porque toda la ciudad de Medellín va a estar destruida entonces esos son escenarios apocalípticos que nada tienen a ver con la realidad técnica esa montaña de relaves es realmente una preocupación una de las preocupaciones importantes que tenemos en el suroeste por la afectación no solamente en Jericó sino también en Fredonia con su corregimiento Puente Iglesias sucede que hay técnicos internacionales que han dicho que esos relaves filtrados con una humedad de alrededor del 15% de humedad pueden permanecer sin convertirse en una amenaza si la pluviosidad mensual es inferior al 50 milímetros mensuales sucede que nosotros en esa región del suroeste tenemos pluviosidades cada mes superior a esta cantidad de esta cifra eso nos genera una gran inquietud una gran preocupación eso puede pasar lógico si eso se hace mal hecho pero todas esas cosas se hacen con ingeniería se conforma se perfilan de forma tal de que el agua no se empose ni se filtre lógicamente que un aguacero si yo dejo un material donde el agua se empose él se va a saturar y va a estallar entonces todo eso son diseñados con pendientes con cunetas con rondas de coronación porque se ha hecho por ingenieros si fuese así muchísimos depósitos en Colombia se hubieran caído muchísimos porque todas las vías 4G que usted observa a los lados usted ve un montón de terrazas todo eso son excavaciones y materiales que han salido debidamente conformados y ninguno se ha caído pues en ningún digamos de las carreteras que se ha hecho en Colombia entonces llegar a esos extremos de que la ingeniería y empezar a dudar de la ingeniería colombiana y de todo eso es horrible no todo el mundo construye space aquí hay muchos edificios buenos el metro tiene 25 años es una obra que no tiene una grieta ¿cierto? ninguna columna fue hecha por la ingeniería colombiana diseñada por empresas colombianas entonces hay que tener una confianza en los ingenieros también y segundo el tailing esas relaves esa roca molida tenemos tanta certeza digamos de que los metales pesados estamos cumpliendo con toda la normatividad que inclusive tenemos un proyecto de investigación con la universidad de Antioquia y con dos compañías muy importantes colombianas para utilizarlo y ese relave serviría al alcalde para recuperar nos daría a recuperar los 1800 kilómetros de vías del suroeste en suelo cemento próximamente presentaremos a la opinión pública al piloto y que rico poder ver a TAMIS y a los campesinos sacando sus productos en muy buena calidad en muy buenas vías gracias a que a un relave que fuimos capaces de ponerlo en economía circular como vemos es un tema realmente apasionante un tema trascendental con muchísimas miradas vamos a unos mensajes y regresaremos aquí en un minuto para las conclusiones para la parte final de este programa en un minuto acerca de la minería continuamos en un minuto y seguimos hablando del tema de la minería más allá de un proyecto u otro la minería en general tiene muchos aspectos que generan discusión que generan debate y uno de ellos señor alcalde de TAMIS es el tema de la ilegalidad de la minería ilegal hablemos un poquito de eso porque digamos nos hemos referido fundamentalmente a la minería estructurada a la minería sostenible ¿qué papel juega hoy la minería ilegal no solo en su municipio sino en la zona? en TAMIS no hay minería pues metales y eso sacan de los ríos algunos metales perdón algún material para construcción pues gravillas y eso TAMIS no es un municipio minero no ha tenido una tradición minera pero lo que pasa es que son esas cosas de la información que no se entrega correctamente a la opinión pública es decir es que hay minería ilegal y hay minería legal en el Bajo Cauca yo quisiera ver el Bajo Cauca que nivel de progreso tiene en el país y lleva también con minería legal más de 100 años el impacto no ha sido muy bueno para la región y uno tiene que mirar las informaciones entonces o es un depósito de relaves o vamos a hacer carreteras son 9 mil empleos o son 2 mil 500 o 3 mil empleos vamos a exportar es oro o vamos a exportar cobre creo que hay mucha deficiencia de transparencia en la información que nos entrega la minera entonces creo que hay que hacer eso es lo que la opinión pública debe saber yo no confío una pregunta alcalde usted ha leído el EIA nosotros revisamos el EIA con 5 empresas consultoras ¿con cuáles empresas? las empresas que contrató con fama que nos entregan un informe donde aparece toda la información que les estoy dando cuando uno dice que la montaña pues ahí no dice ahí dice depósito de relaves filtrados lo que se va a hacer perdón de relaves secos que realmente son relaves filtrados donde esa información se saca del EIA que van a quedar entre 800 y un millón de onzas ¿y qué sigue después? si ha leído el EIA ¿por qué? entonces mire porque le quiero decir esto Juan Guillermo con el minuto y es si uno lee el EIA claramente dice acá hay un geólogo un PHD ¿cuántos gramos se pudieran recuperar de un depósito que está completamente diluido? o sea los minerales que queden mínimo ahí sería un poco ingenuo de una compañía dejar los metales en un relave el PTO nos obliga a nosotros a sacar absolutamente al máximo todos los minerales dejar un millón de onzas ¿usted sabe cuál es la producción de mineros ese al año? es la información que queda en el EIA y en lo que nos entregan son miles de onzas o sea sacar pensar que va a haber minería ahí en un depósito que es 80% cobre y 20% plata y otros minerales digamos que están diseminados casi que sin valor yo diría que es un poco ingenuo con todo respeto al alcalde entonces la invitación es leamos estudiemos el tema Juan Guillermo doctor Juan Camilo y es lo que yo le digo la información fáctica es esa nosotros tenemos esa información de ese depósito de relaves pero es que es precisamente las deficiencias de transparencia de información que tiene la minera con la sociedad colombiana porque cuando uno ve que lo que la información de Anglogol a sus accionistas y a su gente a nivel mundial es que van a tener un distrito minero no es quebradona cinco depósitos dos de ellos en mi municipio en Támesis pero aquí dicen una cosa contraria pero cuando uno dice al exterior que es 80% de oro y 20% de cobre pero a Colombia le dice que es 80% de cobre y 20% de oro cuando uno dice para declararse PINE que son 9 mil empleos los que se van a generar pero después en el estudio de impacto ambiental dicen que son entre 2 mil 500 y 3 mil empleos por favor ¿dónde está la claridad? Pero hemos dicho que son 80% de oro alcalde yo sí quisiera ver esa fuente para poder hacer certeza sobre los datos segundo alcalde cuando hablamos cuando hablamos de un distrito usted entiende el concepto de distrito minero el distrito minero lo identifica no por eso pero usted entiende o sea que van a ser 5 o sea la pregunta es usted entiende el concepto de distrito minero un distrito minero es que son 5 en este caso son 5 yacimientos conectados yo por eso yo quisiera alcalde acá con la presencia de la audiencia en las cartas que le hemos enviado a usted y al consejo para decirles recibanos para que podamos conversar entiendan un poco el proyecto denos la posibilidad de mirar las dos caras porque mire el tal distrito minero básicamente el PTO nos obliga a hacer todos los estudios geológicos encontramos 5 targets ya 2 están por fuera ya no tienen ningún interés y los otros 2 están completamente adyacentes ese es el famoso distrito minero le pido la palabra le replico doctor Juan Camilo claridad en la información nos dicen que Támesis no va a ser afectado y nos sacaron del estudio impacto mental yo no estoy diciendo que Támesis está afectado primero nos dicen que Támesis no hace parte de la zona de influencia y que no nos va a afectar entonces nos sacaron después nos declaramos terceros intervinientes ahora nos deben nos deben de incluir porque se ha demostrado que Támesis va a ser el municipio más afectado por la mina y entonces nos dicen nos envían una carta donde dicen pues que nosotros no hacemos parte del impacto pero que quieren contarnos si no sabemos si no nos van a hacer nada para que nos van a mostrar si lo del distrito minero es supremamente importante porque no es una invención de nosotros de eso empezó a hablar B2Gold que fue socio de Quedada una filial de Anglo Gold Achanti que todavía tiene en Colombia bajo ese nombre algunas solicitudes y títulos mineros y decía en ese estudio de 2004 de B2Gold de esos cinco objetivos mineros pero recientemente el señor Felipe Márquez expresidente Anglo Gold Achanti responde a un periodista internacional diciendo que el proyecto actual Nuevo Chaquiro es el 20% de todo un proyecto quebradona que comprende cinco yacimientos esos cinco yacimientos están todos ubicados en una montaña que abastece de agua a varios municipios empezando por la pintada que se abastece hasta ahora principalmente perdón se abastecía hasta relativamente poco de agua subterránea bueno ya hemos de esos cinco depósitos pasado el minuto profesor la cosa básica es lo siguiente mire uno se va riendo de estas cosas que están pasando en el mundo minero venimos peleando hace como cinco o ocho años en esto y ya uno no escucha que el problema es la roca el agua el medio ambiente la destrucción sino que es muy poquito lo que están diciendo que antes hay más depósitos que hay más riquezas más posibilidades de riqueza entonces nos pasó eso como decían los antiguos nos matamos el tigre y nos estamos con la piel eso es lo que está pasando entonces ya no estamos discutiendo en si la mina va a acabar con el mundo sino que es que parece que hay mucho parece que es que van a dejar mucho en los relaves parece que no sé qué entonces es la cosa más curiosa que pasó en este proceso y que uno lo ha vivido personalmente es que ya muy poco discuten sobre el problema de la mina técnicamente sino que ya son las cosas económicas entonces en eso es más fácil ponerse de acuerdo porque hay tanta riqueza que las cosas oíste la vamos a dejar tirada y ahí vengo y cito un ejemplo o en el próximo minuto lo cuento para que contemos cómo podemos hacer esas cosas a partir de un ejemplo mundial como vemos un tema realmente apasionante este de la minería la minería en Antioquia la minería en Colombia la minería en el mundo y eso hemos querido justamente aquí en un minuto tener puntos de vista planteamientos tesis teorías que nos enriquezcan y que le permitan a nuestros televidentes los televidentes de Teleantioquia sacar sus propias conclusiones hemos estado justamente en esta bellísima aula de pensamiento tratando analizando conociendo a fondo las diversas miradas sobre el tema de la minería hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!